un buen día ahora vamos a ver cómo crear un perfil topográfico usando el plugin profil tools en QGIS 3 primero debemos instalarlo si no lo tenemos nos vamos a complementos o plugins administrar e instalar complementos vamos a buscar profile encontramos profil tool instalar complemento se instaló correctamente el complemento hacemos clic en cerrar ya lo tenemos activado aquí en la barra de tareas o también en el menú complementos profil tools terrain profile ahora por ejemplo yo tengo un modelo de elevación digital lo voy a agregar ahora activo el plugin terrain profile y ya lo tenemos si pasamos a capas primero selecciono la capa en este caso el modelo de elevación digital de y hago clic donde dice add layer entonces acá en opciones en selección en temporary polyline yo dibujo la polilínea por donde desee que pase o clic doble clic y aquí tenemos el perfil topográfico en este caso tenemos algunas opciones por ejemplo si pasamos a tabla en table aquí podemos copiar los datos y por ejemplo pasarlos en excel o también copiarlos con coordenadas por ejemplo si hago clic en copy to clipboard o copy to clipboard with coordinates en un blog de notas por ejemplo si las pego aquí tenemos las coordenadas y los valores del perfil pueden chequear regresamos al profil y también por ejemplo podemos hacer un zoom o en chequear si queremos avanzar por el perfil reseteo la vista ahora si no deseo dibujar también puedo agregar por ejemplo aquí tengo el shape file o en la capa vectorial del río principal lo voy a agregar a river entonces en opción selecciono en selección puede seleccionar select layer y ya me da el perfil por ejemplo pueden ver desde la parte más alta está en 2800 y la parte más baja a 2200 más o menos otra ventaja es que por ejemplo yo puedo comparar con otros modelos de elevación digital por ejemplo acá yo tengo un DEM de Astel GDEM que tiene una resolución más o menos de 30 metros y también uno de ALOS PALSAR que tiene una resolución de 12.5 metros regresamos a las capas ahora para agregarlos y hacer la comparación por ejemplo selecciono el de ALOS PALSAR y hago clic en ADLAYER se me ha agregado y también el de Astel GDEM ADLAYER acá puedo personalizar por ejemplo los colores para el DEM hago clic en el color le pongo por decir un verde que está en el DEM el de ALOS PALSAR un naranja y el de Astel GDEM un azul por decir damos clic en aceptar ahora voy a seleccionar acá donde dice select layer bien puedo dibujarla con temporary polyline o select layer y selecciono la capa del río y aquí podemos ver que tengo el perfil topográfico de los tres modelos de elevación digital por ejemplo este DEM que tiene una resolución de 3 metros ALOS PALSAR de 12 y Astel GDEM de 30 metros por ejemplo si hago un zoom aquí podemos chequear que el DEM de 3 metros y el de Astel GDEM tienen una topografía similar es decir tienen valores similares más bien el de ALOS PALSAR se aleja de estos valores entonces seleccionamos la vista y aquí pueden chequear durante todo el transcurso acá como les había dicho también podemos exportar la tabla o también directamente el gráfico por ejemplo acá seleccionamos el tipo en este caso PNG o los otros formatos disponibles le voy a dejar en PNG, CIVAS y voy a guardar y por ejemplo ya lo tenemos como una imagen entonces pueden ver que es muy sencillo por ejemplo con una línea temporal simplemente la dibujo y aquí ya tenemos el perfil topográfico acá en este caso con los tres modelos de elevación digital otro aspecto importante también que quiero mencionar es que podemos aprovechar esta herramienta por ejemplo para construir una firma espectral por ejemplo acá tenemos si pueden ver bandas, campos, en este caso tienen una sola banda pero si tenemos una imagen, una composición multiespectral por ejemplo de unas 3, 4, 5 bandas tranquilamente acá puede construirme el perfil o si agrego por bandas digamos una imagen satelital en este ejemplo voy a usar unas imágenes sentinel cargo unas imágenes sentinel voy a capas, voy a eliminar a los modelos de elevación digital entonces aquí tengo imágenes sentinel 2 la banda 2 la banda 3 y la banda 4 entonces voy a agregar la banda 4 banda 3 banda 2 cambio los colores y aquí pueden chequear una firma espectral a partir de las tres imágenes es decir, con este plugin podemos nosotros obtener el perfil de diferentes ráster independientemente de la información que almacenen por ejemplo si pueden almacenar temperatura, precipitación, radiación solar o la elevación que es lo más común crear un perfil topográfico y también aprovechar para obtener una firma espectral si tenemos algunas bandas satelitales como podrán ver es algo muy sencillo espero que eso sea de su agrado y de su utilidad si les gustó no olviden darle una manito arriba a este video es una buena forma de apoyarme para que siga creando contenido también suscribirse al canal y nos vemos en una próxima oportunidad muchísimas gracias por todo